Buenas gente, bienvenidos al canal de Dan, estamos en Gold Rush The Game En el anterior capítulo nos quedamos que habíamos comprado la cargadora frontal Y se me dio bastante mal la verdad, al principio Y luego ya pues empecé a manejarla y tal, y saqué toda esta tierra Para ahora echarla con la excavadora Limpié... bueno, al final no se me dio tan mal del todo Limpié con el suelo, wow, brutal Se puede comer en él, excepto en esta zona, claro, yo estuve limpiando esta zona Que es la que quiero empezar a abrir, es la que quiero abrir para atrás Y sacamos bastante tierra, la verdad Vamos a encender ya toda la maquinaria Y vamos a empezar a... A lavar, a lavar tierra La dejé aquí, la llené a tope de combustible Como siempre está todo a tope de combustible lleno Llené las dos, eh, mira como me dejó... La siguiente vez que vayamos al pueblo tenemos que ir a llenarla A llenar el remolque de combustible Vale ¡Epa! ¿Y esto cómo ha salido si la acabo de limpiar? Bueno Hoy sí que tengo el cubo puesto Voy a bajar el volumen de... Del móvil que ya está... Joder, es increíble, tío Yo... No sé cómo lo hago, pero... En cuanto me ponga a jugar Empiezan los whatsapps Ahí... Pimpo, pimpo, pimpo Yo flipo Vale Lo he probado, no sé cómo estará de... Vamos a darle a excavar Y venga, go Por cierto, os quería comentar Acabo de comprar ahora mismo O sea, antes de entrar aquí He comprado... Voy a echar un poquito para adelante, María He comprado American Track Está a 6 euros y poco Tiene un 75% de descuento O sea... Eh... Ya os comenté que... Que no sabía si lo iba a comprar Pero claro Si... Es que está a 6 euros, tío Está súper barato Y el... Y el DLC Heavy Cargo Te instalan de forma gratuita 7 o 8 DLCs He comprado uno y tenía... Tenía un montón instalados Arizona y... No me acuerdo Arizona y otro Venían gratis DLCs Ayer estuve viendo un poquito ADSA ¿Qué pasa aquí? ¿Va bien todo? Sí Estuve viendo un poquito ADSA Y la verdad es que... Eh... Me gusta... Me gusta... American Track por... Por la variedad que tiene Pues de calles De carreteras Y tal Por eso me gusta Me gusta el paisaje La variedad de paisaje que tiene Lo demás Creo que está muy justito el juego Uy... Porque casi no tiene... Casi no tiene mapa El mapa tiene muy chiquitito Por lo visto, eh Yo todavía no he jugado Lo he instalado Se ha instalado ahora Pero no... No he jugado Ya jugaremos No, pero... Hostia Qué mala puntería tengo Tiro todo fuera Y la... Vamos a recoger un poquito aquí la tierra Que estamos tirando fuera Y la... No sé qué se iba a decir Ah, sí La cargadura frontal Bueno Ya le cogí un poquito el tino Ya no iba tan torpe como al principio El problema es Lo que os comenté De... Logrado, ¿no? De girar Eh... De girar la máquina ahí En plan Hola Me he quedado echado De salir... Eh... Coger carga Salir y cargar En vez de cargar al lado La tengo que tener al lado No la tengo que tener atrás Porque no es lo mismo girar 90 grados que 180 La diferencia es bastante considerable Pero bueno Vamos a llevar esto al carro El carro está muy lejos Está muy, muy lejos Los cubos se siguen jugando Pero bueno No le vamos a hacer mucho caso El juego He de reconocer A mí hasta ahora me iba Bastante bien He de reconocer que Ahora mismo va a fatal La actualización Sí Mucho cambio El cambio es muy bonito Todo lo que tú quieras Pero... Pero el juego va peor Dejo de decirlo Pero así es Pero bueno Por eso no vamos a dejar de jugar Además hoy tengo ganas de jugar Le vamos a meter horas Le vamos a meter un par de horitas No lo las va a quitar Absolutamente nadie Dos horitas Fijo 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 Estoy jugando Y ya está instalado el camión No es un vídeo anterior A la actualización Hostia 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 Se ha llenado Con una parada Al 100% No me lo puedo creer ¿Qué está pasando aquí? ¿Está todo bien? Hay agua Sí Hay agua Hay corriente Hay de todo ¿Por qué va tan lento? Esto limpia Más lento Que de normal ¿No? Lo he puesto al 100% Cosa que no había No había pasado nunca Bueno nunca Rara vez Os recuerdo Que la excavadora Es la pequeñita Mira Igual he echado Muy de golpe Pero no Normalmente El 60% Sí que es normal Habitualmente He hecho el cargo El 60% Pero Ah Es que había de antes Pues esto va más lento Que antes Pues Mira Soy un caso Lo sé Pero haber puesto La pala Haber puesto esto En el ratón Es la vida Tío Es Una pequeña diferencia Y es brutal Mucho más cómodo ¿Dónde va a ir a parar? Qué pasada Tío Esa tontería Es una tontería Pero va de la hostia Tío Pero de la hostia Vamos a Me gustó la idea De lo que hicimos De hacer ahí Una montaña de tierra Lo que no sé Si se perderá tierra Porque no es lo mismo Cogerla Cogerla de aquí Y echarla a la planta Que Cogerla Soltarla aquí No sé si se pierde algo De tierra En esa Transacción En ese movimiento La verdad No No lo sé No lo sé Si se perderá tierra Espero que no Lógicamente Espero que no Hombre Es bastante más rápido Lógicamente El tener aquí la tierra Y coger y echar Mira veis Lo que os comentaba Antes de los grados Lo lo mismo Coger de aquí Hacemos cagando leches Llenamos cubos A mano llenas Tenemos que hacer Quiero comprar La segunda Plata de lavado Para probar A ver que tal va Con la Con la cargadora frontal Con la cargadora frontal Al coger tierra Y echarla directamente A la planta de lavado A las dos plantas De lavado Eso es lo que quiero hacer Estará bien Estará mal No lo sé Hasta que no lo pruebe No lo sé Se atasca con algo Tío Con la rueda Sí Tiene lógica ¿Qué? Se ha vaciado Sí Va más lento Va más lento La limpieza No sé por qué Limpia más lento Habrá ajusta un poquito El juego Para que haya diferencia Había gente que decía Yo lógicamente Yo lógicamente no lo sé Porque yo no lo he probado Pero había gente que decía Que la tier Esta La tier Dos Sacaba más oro Que la tier tres Era más rentable Entonces igual Por eso ahora Va más lenta Para que la tier tres Sea más Sea más Sea más Más efectiva Puede ser Igual estaba un poco Desajustada ¿No? La velocidad de lavado Vamos ahí Y sí La verdad es que La oferta de Steam Hay ofertas muy buenas ahora Tienes una oferta De la hostia Hasta el juego El Eurotrack Por Ya os digo No llega a siete euros ¿Merece una pena? Bueno La oferta sí Desde luego Y si te gusta Eurotrack Si te gustan los camiones Conducidos y tal Por supuesto Claro que merece una pena Por supuesto que sí American Track Pues de momento Está flojillo Pero Pero más adelante Cuidadito Lógicamente Yo Yo pienso Que American Track Por ser Por haber salido Por ser el juego nuevo De American Track Yo creo que va a ser mejor Que American Track O sea que Eurotrack Perdón Va a ser mejor American Que Eurotrack A la larga A la larga A día de hoy No le hace sombra A día de hoy No le hace sombra Pero a la larga Sí, sí, sí A la larga Seguro que sí ¿Por qué? Porque es un juego más nuevo Ya simplemente La base que tiene De paisajes Y tal Ya Lo de Lo pide Luego está Ahora está muy flojito Ahora no vale para nada Hombre, para nada Está flojito El juego Está muy reciente No están actualizando Tampoco No están metiéndole Contenido Como deberían Pero bueno Con la velocidad Que deberían Pero bueno Eso ya Pero que va a ser mejor Yo estoy casi convencido De que sí A la larga Sí Estirar al brazo Bueno Estos días Me estoy centrando Sobre todo En este juego Y en Farming Que son los juegos Que ahora mismo Más Más Me apetece jugar Digámoslo así Lógicamente Este Porque es un huevo Y Tengo ganas locas De jugar Y Farming Me gusta también Bastante La verdad Estira un poco El brazo más Vamos a recoger Este poco Que hay por aquí Y por cierto La pala se llena La pala de la Frontal De la De la cargadora Se llena muy rápido Una pasada Lo rápido que se llena Y le cuesta Tirar la tierra Dios mío Tienes que Darle ahí Golpes A golpes Ahí con la Subir Bajar Subir Bajar Subir Bajar Para que tire Toda la tierra Le cuesta Le cuesta Le cuesta Soltar la tierra Tío Tiene una buena Cazada Eso sí Pilla bastante Tierra De una palada Grande Lógicamente Esa máquina Está pensada Pues para Lo que está pensada Para alimentar La tier 3 Alimentar La grande La planta De lavado Grande Bueno Hoy hacemos el dinero Pero para comprar La segunda planta Más que de sobra Tenemos Tenemos 9000 Y valía 13000 Hombre No había pensado Comprarla hoy Pero Había pensado En dedicarme A sacar Tierra Y tal Pero igual Igual Hacemos una limpieza Y vamos a comprarla ¿No? Está llamada Esto fue Paso Y nos va a dar Tipo Para 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 Paso Todo Y nos va a dar Te Y nos va a dar Y nos va a dar Echa todo, que leches, total. Hostia, entra bastante tierra aquí, eh. Vale, voy a mirar un segundo. Si... Hostia, está cayendo ya aquí tierra, eh. Si... Si se está grabando. Porque... Bueno, yo juraría que sí. Pero... Nunca está de más mirarlo. Vamos a cambiar el cubo. Me engancho con la piedra esa en el suelo. El tema de que se enganche el personaje... Tiene que mirarlo. Tú. Ha sido el elegido. Vale. Un segundo. Perfecto. Está todo perfecto. Hay que buscar una zona... En la que... Bueno, buscar zona no. Poner las plantas de lavado de tal manera que... Que cuando hagan la limpieza... Lo que sobra... No nos estorbe tanto. Pero bueno, eso se eliminará... Eso se eliminará con la planta de lavado grande. Una vez que tengamos la grande, pues... Eso se eliminará... Eso se eliminará. Ciérrala, eh. ¿Qué pasa? Ahora, leches. Si te pega en la tierra... Si te pega en el suelo... Normalmente no suele cerrar bien. No. Justamente lo contrario. Bajar un poquito más. Eso es. Vamos levantando... Y cerrando esta topella. dynamic. Y cerrando este r inf abuelo... Y cerrando este rato... Entonces, Dios tiene que hacer una fruta. FBI es tanator... D noget. Añar. Y... Adolfo. Dicitaz. Administration. Y... Aquí te mete. si pues estaba pensando el American Track me ha costado entre el juego y el DLC 10 euros 10 euros con 13 está muy bien el Eurotrack el Eurotrack fue el Eurotrack cuando me lo compré me costó 17, solo el juego solo el juego me costó 17 la oferta la verdad es que Steam yo compro Steam yo no compro en prácticamente ninguna otra página no me dan confianza las otras páginas 2GA y todas esas no me dan confianza y sé que son más baratas pero he oído por ahí cositas que no me hacen ninguna gracia paso 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 muchísimo hombre yo tampoco tengo muchos juegos pero con Steam no he tenido ningún problema la verdad nunca me ha dado ningún problema tú compras el juego te lo instala en el momento o sea lo pagas y te lo instala o sea yo lo hago por medio de Paypal sin problema o sea el problema es cero nunca he tenido que devolver un juego ni nada y creo que tienes dos horas para probar el juego tú por ejemplo tienes dos horas para probar el juego y si no te gusta lo te te desembolsan te desembolsan te devuelven el dinero te hacen el reembolso dos horas me parece poco la verdad pero bueno porque en dos horas no sé si realmente llegas a bueno depende de que juego sí pero depende de hay juegos que no que en dos horas no te da tiempo a ver si realmente te gusta el juego se tendría uy que engancho la rueda de la bruga se tendría eso del tiempo tendría que ser un poco depende del juego ¿no? dos horitas hay juegos hay juegos que no te dan ni para empezar juegos de simulación no haces ni empezar a jugar o sea ni empezar a jugar igual es el igual es más el tema de si te funciona bien si tu ordenador puede con él ¿no? porque porque un juego dos horas no te da tiempo para por cierto a este no he mirado no he mirado cuántas horas llevo creo que llevo 30 y me suena que llevaba 35 horas la última vez que que lo miré bueno que lo miré tú entras a tú entras a y te dice las horas que llevas jugadas lo que no sé si será también con el con el pre alfa la verdad es que no no lo sé unas 35 ahora me pegué llevo he oído por ahí gente que lleva 100 horas y muy bien 100 horas supongo 100 horas en el puto palo va a ir a la a lavar el puto palo como cruje tío 100 horas eso es una chetada ¿no? para el poco tiempo que lleva fuera lógicamente pues igual pues youtubers que que se que se dedican un poquito a esto o están todo un puto día jugando o sale un juego lo 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 juegan a tope solo juegan a eso hasta que sale otro y luego juegan al otro y así porque si no hostia puta estoy atascado tío entre una tierra y otra la próxima sube un poco como la próxima vez voy a ir por detrás pues hay gente pues eso se atasca con todo antes se atascaba y se sigue atascando el otro día me pareció que iba un poquito más fino al andar pero me parece que no vamos a poner este que está a medias está empezado y así lo terminamos este cuánto está al 60 veis por detrás mucho mejor y lo dicho 100 horas es una pasada claro claro lo dicho yo juego un poquito a todo claro si solo si todo lo que grabo sería solo de este pues claro llevaría también bastantes horas pero bueno yo la verdad es que quiero disfrutar el juego no quiero hacer una maratón y a ver quién juega más o a ver quién desbloquea antes todo y la gente yo creo que juega eso ser el primero en desbloquear todo ¿para qué? pues pagar las visitas pagar las visitas punto no hay más yo lo siento pero a ese juego no no lo veo incluso hay mucha gente hay algún youtuber por ahí que se queja de que que el juego va mal es una mierda no sé qué mucho mucho pero está todo el punto de día jugando ¿sabes? para tener visitas como el juego nuevo se queja pero en vez de decir bueno pues ya lo subiré cuando cuando vaya guay del todo no ahí lo suben lo suben no lo suben se queja pero lo suben cierra no sé por qué no me cerraba no me daba para cerrar que el juego bueno de hecho hay por ahí uno que dijo que que hacía que hacía mucho tiempo que era el peor juego que jugaba que estaba mal ¿cómo se dice? mal bueno la gráfica la gráfica que iba muy mal que era hacía tiempos que no jugaba un juego que estuviera tan mal no sé pues entonces déjalo y cuando vaya bien guay pues juegas pero no sigue jugando y sigue subiendo vídeos y sigue subiendo y sigue subiendo muchas veces es hablar por no callar muchas veces el juego va muy mal pero joder en serio que me queda bien enganchado pero sigo jugando ¿sabes? ¿por qué? pues porque como nuevo voy a tener visitas esos comentarios me fastidian la tía me fastidian la verdad abre abre tiene razón de que el juego no va bien o sea eso está claro eso está claro o sea no dice ninguna mentira pero tampoco hace lo que lo que debería hacer ¿no? si si le va tan 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 mal coño espera que vaya a que lo arreglen del todo y entonces juega pero está aprovechando pues el el tirón que por supuesto cada uno oye el libre de yo comento pero vamos no es tampoco una crítica de decir me voy a meter con este o me voy a meter con el otro no es un poco por lo que me choca a mi ¿no? el juego va muy mal si pero luego estás todos los días jugando pues tan mal tan mal tan mal no irá ¿no? si te deja jugar lo dicho es cierto que el juego va mal y tiene algunas cosas que son terroríficas yo por ejemplo lo que me ha fastidiado un poquitín bueno un poquitín bastante es que hayas sacado una mejora una actualización tan gratis que me ha sacado porque la actualización ha sido brutal o sea la actualización ha sido de 5 gigas o sea que no broma y que no arreglen cosas del juego básicas o sea coño arregla arregla lo que ya tienes y ya sacarás más adelante actualización pero arregla lo que tienes primero compañero pero no no lo han hecho así optimizar que no me salía antes la palabra está muy mal optimizado o sí sí sin duda haré una a ver qué chupal ah que estaba encendida claro estaba la planta encendida me siento aquel sí no sí vamos a encenderlo dale al frasco carrasco a ver voy a intentar echar este un poquito para allá un poco a la cara a la la planta de lavado no 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 me gira bien no me gira como yo quiero estoy moviendo la no no gira tío ahora 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 está girando más a ver ahí ahí bastante bien sí igual demasiado pero pero bien qué tal claro aquí como tiene como tiene la montaña de tierras ahí delante pues no se ve vamos a tener que mover la excavadora pronto joder tío a ver a tío tío uff qué burrada ahora sí yo creo que no yo creo que ya hemos hecho el semicírculo este de de hasta dónde llega vale vamos a ver voy a mover la excavadora eso es échala para aquí échala para allá ya se ha atascado con algo no anda igual estoy muy encima de la planta para mi gusto voy a intentar bajarla un poco más ya se ha atascado efectivamente se ha atascado con algo con qué no lo sé voy a intentar echar un poco más adelante a ver cómo vamos con la planta a ver así cada vez peor lo he hecho pero lo vamos a dejar así e iremos recogiendo el brazo voy a ir limpiando esta escrita aquí se ha quedado bastante ese foco no me cago en la leche será posible ese foco no me termina de gustar donde está no es que ilumine no es que ilumine mucho la verdad a ver tío eso es bueno bastante hemos llenado bastantes cubos bueno bastantes cubos tampoco es que tengamos muchos pero hemos llenado casi casi todos de momento yo creo que llenaremos yo creo que sí que llenaremos todos yo creo que sí porque aún nos queda aquí bastante tierra pues el trozo esto esto no me costó mucho no me costó mucho prepararlo joder hemos tirado la mitad de la tierra fuera no nos costó no me costó mucho preparar esto este montículo de aquí que estaría un cuartito de hora no estaría más no estaría más no estaría más nada no estaría más no seront sube qué pasa algo pasa ahora no me dejaba subirla a terminar de abrir la pala el cazo como llaman el juego no me equivoco siempre tío de botón estos botones están un poco aún tendría que pulir un poquito más a ver cómo podría optimizarlos mejor hay mucha gente que juega con el mando y parece ser que con el mando va bastante bien lo que pasa que yo probé con el mando de la play 4 pero no me dejaba no sé si hice algo mal o si hay que asignar los botones yo probé un poquito de todo pero no hubo manera voy a recoger aquí este trozo de aquí a ver si puedo qué mal tiró todo fuera no sé, no sé por qué estoy fallando tanto aparte de poner que soy malísimo igual la cámara o que no está ayudando yo creo que estoy echando muy rápido ahí, pégale bocado ahí epa, sube igual es porque cogemos la como cogemos la mesa en diagonal vamos a ir por aquí, que hay sitio como cogemos la mesa en diagonal es un poco más difícil de atirar igual a ver, qué tenemos por aquí tenemos 1, 2, 3 3 vacíos 4 no sé si nos va a llegar para todos o sea, si vamos a poder a tener tierra para todos yo creo que nos van a faltar cubos creo que nos van a faltar cubos creo bueno, tampoco te creas yo creo que vamos a andar así, así por ahí, por ahí vamos a andar ojalá sobre tierra prefiero que sobre tierra que no que cubos la verdad estamos haciendo una limpieza brutal a ver, ¿estás quieto o qué? bueno, hay mucha gente por ahí que está comentando pues que el juego a ver, ¿por qué nos gusta tanto el juego? si parece una mierda si si esto el rato echar echar tierra a la ¡uy! bueno, iba a hacer la planta pero no yo la echo al suelo directamente la cojo y luego la vuelvo a echar al suelo si es muy aburrido si es todo el rato echando tierra a una planta de lavado sin más o sea todo el rato haciendo lo mismo pero bueno al final es un simulador lo bonito de esto pues es el entorno el entorno del juego es manejar las máquinas el el que te lo que te da también un poco de esto es el que te lías con los motores que el manejar las máquinas en definitiva es yo creo que es lo más lo más bonito y luego pues bueno el tema de la el tema de la superación ¿no? de ir ganando oro de ir comprando más máquinas yo creo que el juego tiene sus alicentes la cosa es hombre lógicamente si no te gustan los simuladores pues lógicamente no te va a gustar el juego pero yo a mí el juego la verdad es que me encanta o sea me parece que está muy bien vamos a levantar un poquito el juego está muy bien yo creo que es el seguramente la mitad de la gente o más de la mitad de la gente que dice eso si lo prueba seguramente le guste porque ya el el reto de manejar la maquinaria ya es ya es la hostia y luego pues la estrategia de cómo poner las máquinas para que vaya todo más rodado para ganar más dinero todo eso es también te pica te pica te pica a jugar te incita a jugar buscar una estrategia buena de sacar mucho mucha tierra con poco tiempo en poco tiempo no sé es un poco es un reto al final es un reto el manejar las máquinas y el ganar dinero al final es un simulador a mí me gusta el reto ese porque como soy torpe entonces pues me gusta ayer sube ayer cuando grabé el anterior capítulo joder me vi más torpe que torpe con la vaya estaba de puta madre puesta y la he movido me vi súper torpe con la cargadora frontal y estuve pues eso luego os digo 15 uff que mal tío ese diagonal yo creo es la diagonal la diagonal de la máquina de la planta de lavado lo que se me da tan mal tío hay que afinar hay que afinar mucho estuve pues luego os digo 15-20 minutos sacando toda esta tierra y y ya le cogí un poquito más le cogí un poquito más el el tino pero pero cuando llevas un ratito pues ya como que le coges más que le coges más pero al principio cuesta al principio no te haces bien es la puta diagonal esta tío pero bueno eso es eso es lo que mola del juego por lo menos había el reto ese de que soy más torpe que torpe a ver si consigo que llevar esto bien a su sitio porque luego si te paras a pensar también fríamente eeuuu lo track que aliciente tiene ese juego si es siempre conducir no es siempre lo mismo pues eso no sé igual es la sensación que te da el juego pues no sé si he cogido algo tío ahí me ha hecho una cosa rara no me cerraba la pala no me subía no me bajaba uy voy a echar el tronco de agua y eso y lo que decía del otro si es conducir todo rato camiones si no tiene ningún pues no es que no tiene más y es cierto es que no tiene más el juego es conducir camiones pero claro es como todo te tiene que gustar a mi me gusta pues el ratico que te pegas pues tranquilamente conducir llevar el camión sin golpes sin accidentes no pues luego la tranquilidad de ir conduciendo tranquilamente que te da como no sé te da tranquilidad no te da el estar ahí a gusto o un ratico jugando no pues te relaja no por así decirlo pues después de trabajar o después de de hacer deporte o no pues te da ya te sientas delante del ordenador y estás a gusto eso es como todo pues y luego hay gente que le gusta pues le gusta los juegos de tiro no pues a mi no me gusta por ejemplo pues bueno pues es lo mismo yo no lo veo he jugado he jugado juego de tiro si si he jugado pero bueno no me termina de convencer me quedo con los simuladores que hay simuladores de pegar tiros si claro el arma 3 por ejemplo y la verdad es que el arma 3 me llama la atención pero yo sé que en 4 días iba a estar aburrido porque me conozco yo a este por ejemplo me podría pegar horas y horas y horas horas muertas aquí echando paladas pero al final es como todo al final es ponerte es decir voy a comprarlo y voy a jugar a ver que tal y al final lo compra joder es que no me subía y luego de repente me pega un tirón para arriba en el brazo al final es como todo es ponerte una vez que te pones ya ya le empiezas a coger el gustillo tanto a esto tanto a simuladores como como de acción o lo que sea como que sea o por lo menos lo que tengo yo el fallo mío es ese que me cuesta me cuesta decir voy a jugar a este o voy a jugar al otro me cuesta pero una vez que te pones ya te vienes arriba una vez que te pones ya te vienes arriba y te gusta o sea te gusta el juego ¿qué pasa aquí tío? no sé qué está pasando se me atasca va le está pegando lagazos tío no me abre el cazo a la primera me va el cazo a golpes no sé voy a estirar un poquito más el brazo mira empiezo a abrir va saliendo pu 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 ¿oís el agua? se para se oye el ruido se oye el ruido a golpes eso es que se está teniendo lagazos ¿el juego está mal optimizado? sí sí o sea que diga algo contrario miente como un peñeco el juego está muy mal optimizado y lo que he dicho antes para mí habría sido más importante el arreglar eso que el meter el camión y eso que yo para el camión tenía muchas muchas pero que muchas ganas y tengo muchas ganas de comprarlo lo que pasa que no puedo económicamente hablando no puedo ahora mismo pero es más importante el juego es más importante la base del juego que lo que hay en el juego que el camión o que cualquier máquina por lo menos para mí no que me parece que no vamos a llenar a llenar todos los cubos me parece que no pues hostia aún queda joder digo que no pero luego me acerco al montón y lo veo grande ya es de día ¿no? vale enseguida vamos a parar los focos para los focos y llenaremos llenaremos los generadores y la bomba de agua he visto ya gente haciendo ya mods bueno mods sí sí haciendo plantillas de mods no sé no sé si el juego llevará implementado el poder hacer la verdad que no no lo sé pero ya he visto gente que está haciendo cosas y muy chulas he visto bombas de agua grandes que joder tío se atascaba ahora la tapa esta está muy bien porque te evita que se caiga la tierra pero a veces está muy mal mira ahora no me sube me está yendo mal tío el juego lo suele actualizar dijeron que cada dos o tres días le intentan actualizar un poquitín y tal y cual a ver si le meten un poquito de mano en el tema este el tema de la optimización es importantísimo la optimización es importante que lo arreglen el juego va a golpes va a lagazos va a trompicones a fotogramas cuando interactúas con la tierra va a lagazos va a lagazos y claro aquí en este juego estás interactuando con la tierra todo el rato todo el rato se trata de eso al final a ver sube bien ahí abogado abogados con el mundo voy a ver si consigo no levanta vamos a darle así a ver voy a intentar pegar un poco a esta esquina de aquí al final joder se me ha levantado la pala y no he cogido nada no sé tío si es la cámara o qué pero veo fatal lo estoy haciendo fatal pero bueno estamos aprendiendo también a ver ahí de eso de eso Vale, vamos a apagar ya Vamos a apagar ya las luces A ver si me deja llenarlo Este no me da problemas, esta es la primera Vamos a apagar el foco, vamos a apagar ahora aquí Este lo tenemos que descalentar Porque está enchufada la planta Vale, a ver si nos deja llenarlo Que lo dudo bastante Vamos a hacer el truco del almendruco A ver si nos sale Llenamos este Y ahora llenamos este otro Está seco, eh Sí El truco del almendruco, oye Es una pena, pero bueno, es así Cierra la puerta Vamos a llenar, ya que estamos Llenamos todo Hostia, llevamos bastante rato, eh Llevamos en el juego 24 horas 24 horas 25 horas Porque hemos empezado a las 6 A las 6 empezaba a grabar A las 6 del juego, eh Horas del juego 25 horas llevamos Por cierto, el tiempo de dormir lo han alargado Antes Antes te despertabas a las 4 y media Y ahora te despiertas a las 6 y media Creo que sí Estoy casi convencido de que sí De que sí Yo recuerdo que era a las 4 y media Tío Ay, qué cámara más mala, tío No le consigo pillar Una cámara Me equivoco siempre de botón ¿Cómo lo podría hacer? A ver, subir y bajar Ah, amigo Para, para, para Uy, de puta madre O sea, la D La D la tengo que poner en la G Sí, 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 sí Vamos a configurar Controles Teclado Excavar La D Tiene que ser la G Vamos a probar A ver si lo he hecho bien a la primera Vamos a guardar Por si acaso Mira, veis Porque así levanto Y giro a la vez A ver Yo creo que sí Yo creo que podría estar bien Vamos a probar un poquitín Lógicamente Ahora estoy totalmente Vamos a quitar las luces de la máquina Estoy totalmente Descolocado Pero yo creo que puede funcionar bien Mira, veis Bastante mejor Y si no A ver Estoy viendo otros controles Este sería subir Subir y girar Uy, esta tampoco es mala Espera, espera No, voy a volver a Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar el de subir Sí, sí, sí El de subir Y la G la voy a volver a poner a su sitio Hay que ir ajustando Luego un poco a tu Tu gusto A ver La G La G Va a volver a ser la D Y la La R Va a ser la E Vamos a ver La E ya está arriba, ¿no? Eso es Vale A ver así Si está mejor Ahora me equivocaré Todo el rato Lógicamente Eso es Ese movimiento Ese es el bueno Ese movimiento Hay que hacerlo rápido Para Para situarte Encima de la planta Lo antes posible Ese movimiento Es la clave No, baja más Baja más Ábrete un poco Eso es No hay manera, ¿eh? Eso es Me estoy liando Con las persianas No sé cuánto tiempo Llevo Llevo una hora ya Hostia El El trozo este de tierra La otra va Cuarenta veces más rápido La La cargadora frontal Va cuarenta veces más rápida Tío Porque ya os digo Que sacar esta tierra Me costó Joder Le he tirado todo fuera Tío Sacar esta tierra Me costó Ya os digo Veinte minutos Como mucho Y me cago Tío Llevo una hora Echando aquí tierra Ahora Sí, sí La clave es La Vamos a Limpiar tierra Y vamos a Y vamos a comprar La segunda planta De lavado De tirón Porque es la clave Y con la cargadora frontal Con la cargadora Vamos a A echar tierra A las plantas Yo creo que sí Que va a marcar la diferencia Esta es rápida Cuando tienes el brazo A la medida buena Que no lo tengas que mover Que tengas el brazo A la medida buena Para coger la tierra Y para Y para echar en la planta A la vez Lo que me cuesta a mí Es Extender el brazo Pum, pu, pu Pum, pu Que me lío con los botones Eso es lo que me Ahí es donde yo pierdo el tiempo El ajustar el brazo A Sin embargo Si ya lo tienes ahí A una medida Pum, pu, 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 pu Le echas, 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 echas Y A muerte Veis Escoger y echar Punto No tienes que andar Abriendo el brazo Cerrándolo Tal Pues esas cositas Son lo que gusta De un simulador ¿No? Hablando antes del tema Pues El reto El reto ese de mareja Las máquinas Punto O sea Es que no No hay más Es como el Eurotrack ¿No? Pues el reto De no chocarte O De hacer bien el trayecto Esas cositas Son las que Las que gustan ¿Que esto es rato Lo mismo? Sí Claro que sí Claro que sí Es imposible decir que no Vale Yo Vamos a dejar aquí Vamos a Vamos a hacer ya un lavado Voy a parar Voy a parar La planta de lavado Y poco más Porque lo otro Nos hace falta para Ya se ha enganchado Vale El carro lo voy a acercar Nos han quedado dos cubos Por llenar El carro lo voy a acercar A la zona de lavado Vamos a salirnos de aquí Voy a dejar caer Poco a poco Porque ya me conozco Yo lo que hay Para ver que ahora se ha generado Este animal Eh Bueno Sí Está bien Está bien ahí Venga ¿Qué nos hace falta aquí? Hay agua y electricidad Esta tiene agua Esta no Vale Esta agua ¿De dónde viene? Viene de aquí Vale Pues esta Por distancia La voy a poner ahí Y esta La voy a poner Donde la acabo de quitar Ah, sí No me gustan los cables Enrollados Para nada Vale ¿Qué más? Electricidad Esta la tenemos enchufada Y aquella también Aquella Lo único que quitar el foco Y hay que enchufar El otro Y enchufar el generado Lógicamente Que está tapado Ahí Catapult Vaya galvas Que he dejado aquí Estamos todos Todas Esto funciona Esto no Porque este Va a pasar lo mismo Que le hay que Que hay que enchufarlo Ahora que Fonchisca No tiene agua ¿Por qué no tiene agua? Porque está cerrada Atrás, ¿verdad? Vamos a ver Efectivamente Vale Ahí sí Venga Venga a tope A tope Con la copa Creo La gente He oído por ahí Algún comentario De que La magnetita No te da No te pagan No te pagan Lo mismo Que antes Yo la verdad Es que no lo sé Yo he vendido Muy poca Manetita Yo la única vez Que he vendido Me dieron 5.000 Bueno, miento La única vez Que vi Cuando me pagaban Me dieron 5.000 5.000 por Y creo que lo llevé A la mitad Al 50% Me dieron 1.000 Por cada 10% Entonces Ahora no sé Cómo estará La verdad No tengo ni idea Paramos Echamos Lo ponemos en su sitio Y nos vamos a por otro Este lo lanzamos por ahí Tomar viento Y lo echamos Eso nos daban 1.000 Cada 10% De la magnetita Estoy hablando O sea que El carro lleno Sería 10.000 No Ponte ahí El carro lleno Sería 10.000 Por lo menos antes Ahora Ahora con la actualización No lo sé Porque todavía no he vendido Absolutamente nada Después de la Después de la De la actualización Ya iremos viendo Tres 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 onzas y media Llevamos 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 Uno Dos Cuatro cubos Cuatro cubos Sí Vamos Vamos por la media La media es una onza Por cubo La media Sí Rápida Es una media rápida Exacta no Pero rápida Sí Porque a veces Que me ha dado Me ha dado Bueno ya Yo creo que ya lo he comentado Alguna vez Que me ha dado 0,3 0,4 Por cubo En algún cubo Por supuesto Zonas malas de excavación Claro También hay veces Que me ha dado Hasta tres Hasta tres onzas Por cubo Entonces pues bueno Depende un poco De la De la zona Lógicamente Esta zona Debería ser buena Porque Está oscura Dice que donde está oscuro Hay más oro No sé si es verdad No tengo ni idea No sé Eso dicen Los entendidos No he contado Los cubos ¿Cuántos cubos? Dos Tres Cuatro A ver Cinco Llevamos aquí Dos Cuatro Cinco Y ahí hay otros seis Seis cubos Seis cubos Seis cubos Seis onzas ¿Ves? Sale Sale clavado Una onza por cubo Sale La media es esa La putada es Está pensando La putada es Que tengo que Llenar Aquel El depósito De combustible Y tengo que traer También la planta De lavado Nueva La putada es esa Espera Voy a dejar Dejarlo fuera Y no puedo Hacer las dos cosas En el mismo Viaje Lógicamente ¿Cómo vamos? Hostia Está al 70 Ya este No me había fijado En este Hay que tener cuidado Que no se desborde El cubo Más que será yo Que se desbordará Vale El cubo para allá El cubo ¿Dónde estás? Que no te veo Este está vacío Ya me está tocando Las narices Cubito Está bugueado Échalo Arranca la máquina Vale Vamos a vaciar Los dos El otro día Se me quedó 88 88 Una gilipollez Pero bueno Casualidad ¿No? Que los dos cubos Tengan Hostia Lo tengo al 43 Eh Hola Este es el de combustible Tío Siempre me equivoco Es que antes tenía este Lo tenía aquí delante Y era el primero Y ahora Lo cambié el otro día Bueno Pues ya no hay más ¿No? No hay más Vale Está todo Mira veis Ahí veis Este porque está parado Se ha parado ¿En serio? ¿O lo he parado yo? No sé qué ha pasado Igual la habré dado Sin querer La habré dado Sin querer Cuando he cogido el cubo Pero ya no hay más ¿No? No Vale Parado Parado Vamos a parar Todo Y vamos a ir a vender El oro Y Joder Tío Vale Bueno Comentaros Podéis 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 asignar A la misma A la misma Tecla Varias cosas Porque Te separa Por paquites Te separa Te separa El camión Por ejemplo El conducir La excavadora Yo la he La acabo de poner Para subir y bajar el brazo Pero vamos No tiene nada que ver Con el andar O sea Cada Cada Bueno a ver Si os explico Os explico mejor Enseñándolo Los controles ¿Ves? Ves Caminando Y tú asignas los motores Como quieras Camión Asignas como quieras Y los puedes volver a repetir Por ejemplo La W está para acelerar Y la W está para avanzar O sea Puedes Puedes repetir los motores Con las acciones Claro Depende de que acción Lógicamente En la misma No puedes repetir los motores Porque es Es inviable O sea No tiene ningún sentido Sin embargo Hay juegos Que no te dejan Por ejemplo Repetir La misma tecla Para varias acciones Está asignada Y ya está asignada A otra cosa No puedes Asignar Esa tecla A Hay juegos Que no te dejan Sin embargo Este Como asignas Por Por Fases Por así decirlo Hay alguno Por aquí debajo Porque luego salimos Con el carro Y lo pinchamos Este Bueno Yo creo que Este lo voy a poner Aquí en la máquina Porque siempre Se me olvida Y luego arranco La máquina He hecho dos paladas Y Ahí va Si no hay como Aquí Lo he apagado Eh Si Si Está apagado Voy a enchufar ya esto Para dejarlo preparado No sé si ha apagado todo Me he puesto ahí Me he puesto ahí a hablar A mirar no sé qué Este está apagado Este está apagado Como el sonido Lo tengo bastante bajo No oigo No oigo los generadores El ruido Tengo más alta la música Que otra cosa Porque en total Como está bugeado Para qué coño Quiero oír el sonido Si da asco Mira hay otro cubo ahí Míralo Ya me parece a mí No lo he visto De aquel lado De aquel lado No lo he visto Sal 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 La madre que lo parió Se ha bugeado el cabrito Esto es la mierda De esto Tío Ah Ah Park el lado Park el lado Mira está moviendo El cubo de arriba Banda huevos Está moviendo La puta escalera Esta Hablando mal y pronto Ya lo siento Por la La expresión Pero es que Me está tocando Las narices Ahora Ahora Ha salido Como los fantasmas Atravesado las paredes Bueno También hay fantasmas Que no atraviesan las paredes Venga Arranca la La bicha Vamos a poner esto En una zona Que no corra peligro De que se caiga Más abajo Y Venga Ves Este que llenar El tanque de combustible Que llenar Pero Pero Quiero comprar La paleta de lavado La paleta de lavado La vamos a ir a comprar Isofacto Ahora mismo No he mirado No he mirado ni Uy Va despacio Chaval Al final ha pegado Con la rueda de atrás No he mirado ni el dinero Me da igual Como está pagado Voy a Comprar la planta Voy a vender esto Al precio que esté Me da igual Quiero la planta de lavado Uy Y a ver si la podemos instalar Eso si La voy a instalar En otra zona Donde esta no me gusta Quiero ponerla De forma lateral Que cuando salga La cargadora frontal La cargadora Pero no se porque digo Siempre cargadora frontal La cargadora Cuando salga de culo Solo tenga que girar A la derecha O a la izquierda No se donde la pondré Que gire 90 grados Hostia que rápido estoy yendo A ver Como está esta zona Con el cargado Carga antes Empieza a cargar El mapa Antes Más atrás Pero Uff Sigo igual de Yo Incluso casi Que diría que más Le cuesta cargar más Hola ¿Hay alguien? Uy Lo que le está costando ¿Se ha colgado? Espero que no No se me ha colgado nunca Espero que no sea la primera vez Tenía que haber frenado Iba Iba rápido Para probar A ver que tal Pero Me parece que se ha colgado No se porque me da Joder Que putada No se porque me da Que se ha colgado La música sigue ¿Será buena señal? ¿No? ¿Será buena señal o no? Iba Iba a guardar Nada Antes de empezar a hacer esto Pero He dicho Va No se me suele colgar nunca Pues toma Por lo de lo guardado Joder tío Que putada No jodas Se ha colgado Bueno gente Ya estamos de vuelta Efectivamente El juego me ha tirado La primera vez que me tira Eh Verá Eh Tenía casi grabado Al final He echado 5 o 6 cazadas De la pala Y ya estaba Eh No se porque No me digáis porque Porque no lo tengo ni idea Hemos hecho más oro ahora Que antes Antes hemos hecho 8 o 800 Largos Y ahora hemos hecho 9 con 2 ¿Por qué? Ni puye Tiene idea Ah bueno si He tenido que He tenido que Lavar el oro Otra vez Eso si La tierra la he tenido que Lavar otra vez Para sacar el oro Eso si Nada Me ha costado 10 minutos Me ha costado más Tampoco Pero no se porque Me ha dado más oro Ahora que antes No tengo ni idea Y he echado menos tierra Porque he dejado La otra vez La dejamos limpio Y ahora Ahora he dejado ahí Algún montón Por no pegarme mucho rato Le He He dejado ahí un montón Sin Sin echar Vamos que no No he limpiado Como antes He limpiado bastante menos No se Me ha dado más oro Ahora que antes Tengo ni idea Por qué Vale Pues aquí habrá Que tener cuidado Ya os digo Que es la primera vez Que me tiras He oído a gente Que la ha tirado Pero yo A mi no A mi no me había pasado nunca Hasta que te pasa El juego va peor que antes Eso está claro Y bueno Quería mirar Voy a mirar Un momento La gráfica Como la tengo Ah la tengo alta Pero tampoco la tengo No la tengo en ultra La tengo en alta Tío No sé No sé No sé tío Antes Al principio Si que la puse en ultra Iba Iba bien Lo único Al Lo único Al coger la furgoneta Si que Si que pegaba Si que iba A tirones En ultra Y por eso La bajé a alta Pero jugaba en ultra Tío Estuvimos jugando unos días En ultra Hasta que un viaje Fui al pueblo Y dije Uff Uff Dije Uff No dije más No dije palabras El día que vaya todo fluido Vaya todo guay Buah Va a ser un juegazo Que se te va a ir la olla Epa Me he pegado esos Epa Pache ¿Cómo está el oro? No tengo ni idea No he mirado No me importa Quiero una planta de lavado Ya Corre Vale Ha caído bien Siempre me cae En el pasarruedas Tío No sé por qué Ay Dios mío Que vamos para atrás Casi no se ve el lingute Vamos al banco Por cierto El camión vale una El camión vale una pasta Que te cagas El camión vale Creo que era Va a valería 149.000 Puede ser Vale Una pasta brutal El camión Eso sí Te va a hacer Tener una labor Brutal Vender 19.000 La planta valía 13.000 Tengo por costumbre Hacerlo al revés Primero le quito El frío de la mano Y luego la arranco Lo lógico es que la arranque Y luego le quito El frío de la mano 13.500 Aproximadamente valía 13.290 Puede ser No, no me acuerdo exactamente No me acuerdo Estoy especulando Con el dinero Con el precio Deja ahí mismo Todo va a ser rápido E indoloro Lo voy a comprar Nada más Una Comprar Yo creo Si va todo bien Vamos a andar Cortos de cubos Si va todo bien A ver Te estás girando Mucho para allá No Endereza un poquito Hostia Hostia El coche Lo han acelerado Está amarillo ya Sí, sí, sí No se veía Vale Nos vamos Hostia Para Malgrase que tengo Y cables Cables Si debería tener otro No No estoy seguro Si tengo otro cable Igual Ya que estoy Y voy a comprar No sé si he comprado Otro generador O no Porque Hombre Realmente no nos hace falta Porque con Un generador Con un generador Alimento a las dos plantas Yo cable Creo que sí que tengo Creo que sí que compré dos Pero como no estoy seguro Y no quisiera volver Por un Mísero cable Cojo Lo compro Total No va a hacer falta Tarde o temprano Generadores Si tengo dos Uno lo tengo Solo para la luz Que a una mala Podría usar ese Y el otro Que es el que tengo La planta actual Que es en donde Vamos a enchufar las dos Ya lo moveremos Vamos a ponerle La transmisión Diferencial Bloqueo de diferencial Y para Bandazo Bandazo para aquí Bandazo para allá Vamos a ir tranquílicos Como vamos siempre Yo creo que Yo creo que nunca me ha tirado Porque siempre he ido tranquílico Y antes Por probar Le he metido chicha Y vamos a 40 En la zona mala Normalmente Solo ir 20 30 A golpes Llevo a golpes De El acelerador Bueno Nos hemos quedado Con 5400 Está muy bien Va a echar combustible Y bueno Vamos a limpiar O sea limpiar Vamos a Empezar a echar tierra Y ya Bueno ya Lo que nos cueste Hacer esto Nos costará un ratico Porque esto es En cuesta Se maneja muy mal Tío En cuesta Es una pesada Y habrá que limpiar la zona Igual quito las dos plantas Igual quito la otra planta De ahí Limpio la zona Y las pongo bien puestas ¿Dónde estaría bien ponerlas? Igual donde está el generador Ahí en plan En una esquina No sería mala Ahí estaría Bastante bien Cuidado que vas muy rápido Tú Loco Loco Nuestra segunda planta De lavado Señores Nuestra segunda planta De lavado Vale Lo peor va a ser Ponerlas No me va a costar La vida Poner las plantas En su sitio Es que no hay un sitio plano Tío Es que ese es el problema Que no hay un sitio plano Para ponerlas Me guste No he limpiado todo No he limpiado todo bien Aún se me ha quedado ahí Tierra Y esto también A esto le he metido Un par de cazadas Pero tampoco Había pensado Ponerlas aquí Pero mira Vuestro suelo Tío Pero bueno Eso no es problema Porque estas Estas lo bueno Que tiene Que cuando le pones Las enchufas Se quedan Ahí Buah Bugueadas Ahí Voy a limpiar Un poco la zona Aquí Bueno Igual cortamos el vídeo Porque Me va a costar Me va a costar un rato Y no quiero que os lo Comáis toda la mierda Esta de De mover Las dos plantas Aquí en plan Alotuto Puta mierda De generador Tío Que rabia me da Eh No hay más Se ha acabado La garrafa La llenamos Como está Este Está hasta El 40% Vale Lo he dicho Si Pondré la planta Bueno Igual corto Las pongo Y sigo grabando Un poquito más Si No es mala Vale Lo dicho Voy a hacer un corte Llevamos una hora 36 Yo creo que Un par de horitas Quisiera grabar Así que Pego corte Y ahora nos vemos Bueno Ya tengo Las dos plantas Las puestas Encendidas Y vamos A empezar A echar Tierra Ya A ver Pues yo Si le estoy Dándola Al final Al final Las quería Haber puesto Aquí Donde tengo La máquina Pero no se me ha dado Por dejarlas Ahí Y ahí las he dejado Vamos a empezar A echar tierra Allí A ver Qué tal se nos da Tranquilamente Tengo los cubos Puestos Esto va a gastar combustible Como no está escrito Pero bueno A ver Está el suelo Queda asco Voy a quitar Estos dos Montones Que me estorban Este y este O sea Lo cojo de un lado Y lo echo al otro Ahora me molestará Ese otro Al llenar la pala Vale Voy a bajar Vamos a hacerlo bien Eso es Mejor Se va Lo malo de la cuesta ¿Qué está pasando aquí, tío? No se han llenado Los cubos Nada Pero si he echado Vale Vamos a ver Qué pasa aquí Todo Vale Freno Que lo echo ¿Por qué no me llenaron cubos? ¿Por qué no me llenaron plantas? Las tengo enchufadas Las tengo con agua Vamos a limpiar el suelo Este de aquí Voy a centrar un poquito Para la máquina A ver si es por eso Vale Tengo que echarle más adelante Tenía que echarle más adelante Vale Ahora sí que me ha cogido las dos Pues la pala esta va fatal Ya veis que me le os pega Parece Yo que sé qué Vale, bien Me gusta Me gusta Me gusta Voy a hacer sitio Detrás Detrás mía Para poder trabajar bien Con la máquina Voy a hacer sitio detrás Detrás mía Al principio Al principio Pues nos costará Como tenemos poco sitio Pues tenemos que maniobrar la hostia Pero bueno Nos cuesta un poco más de lo Que debería Vale Que vaya poco a poco Cayendo Supongo que habrá más Sí Vale Bueno Bueno Yo mientras caiga Dentro ¿Cómo van los cubos? 20 y 11 Lo suyo es buscar Lo que digo siempre Buscar Zona plana Y con eso Y de esa manera Poner las plantas bien puestas En buena postura No hay en curva Una En plena colina De ahí de malas maneras No me gusta No me gusta No me gusta Lógicamente Están muy mal puestas Pero Es que ahora mismo No podemos Ponerlas de otra manera Vamos a ir Dejando caer Me acerco un poco Demasiado ¿Verdad? Estoy un poco Demasiado cerca Vale Le voy a meter ahora De este otro lado Sigo torpón Pero menos que Menos que ayer Eso es Venga Para atrás Ayer no había manera Ayer no hacía carrera Se me dio muy mal ayer Un poquito más adelante Ahí vamos Bastante bien Ahí Subela Eso es Vete bajando Ya le voy cogiendo un poco La La medida A la máquina Aún me cuesta un poco Lo de conducir Y bajar Esto a la vez Y tal y cual Aún Eso me cuesta un poco No No coja hasta ahí Coge a la altura A la altura De donde están las máquinas Para poder girar Con la Con la cargadora Ahí Buah Se me ha ido A ver Ten cuidado No golpeen las máquinas Las plantas Un poquito más Para adelante Ahí Estoy un poco fuera Bueno No Al principio Ya veis que Bueno Haremos peor Pero bueno Y haremos mejorando Poco a poco Va golpe Yo esos golpes No los doy Esa es la La vasculación De la De la pala Que va Pues como puede La pobre Funciona Un poco como puede Voy a meter el culo Allá Ahí Se carga Solala Eso es Es una pala Autocargable A ver A ver Que no veo Donde están las plantas Aquí Bueno Ahí 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 vamos Bastante bien Un poco más Ahí Para Piedad muscular Que pasa Pero si No estoy moviendo Nada Que onda A ver Para 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 Que ha pasado Estoy dando a la máquina He pegado Con la pala A las A las rejillas De la De la Esto Y me ha pegado Ese viaje Quiero coger De aquí Efectivamente De aquí Quiero coger De ahí Si señor Quiero coger Hombre Sube la pala No me la sube Va Ya está llena El autocargable Ahí Ahí me viene bien Que se cargue Sola La verdad Con lo torpe Que soy Vamos a echar Un poco Para atrás Y un poco Para adelante Dejala Dejala Buah 98 Menuda Palada Chaval Luego se obtiene Más La máquina se mueve Y me dice Que está el freno puesto Si tuviera El freno En mano Bien puesto Pues Viera ajustado Échala Para arriba Dale Para arriba Bueno Ya veis Que estamos Paraparados De la logo Luchando Estamos luchando Aquí Madre de dios Un poquito Más Un poquito Más Está cayendo Todo al de la derecha Que no nos viene mal Porque está más vacío Que el otro ¿Cómo está la pala? Vacía Sí Le quiero meter ahí Abajo Al suelo Porque de abajo De arriba Sí que me coge Pero de abajo Me deja Como un Como una cuestecilla ¿No? Por así decirlo A ver si lo consigo Quitar abajo Sí que ya sé Que ya sé Que no tengo Puesto Espera Espera Que me estoy yendo Vete la ahí Bájala ahí Échala ahí Cogele ahí Eso es Iguala Le da ahí Dale ya Porque lo frena ¿Por qué lo frena? Ahí, frérate ahí Venga, abajo Vete bajando Le hemos echado, sobre todo ahora, a la otra Hay que intentar centrar un poco más A ver si controlo un poco más la máquina Porque de momento no estoy controlando la máquina para nada Me está controlando Yami Ella va para donde le da la gana Eso no puede ser Entrale ahí, si se ha de llegar Eso es Subele un poquito Echalo un poco para atrás Eso es Se han igualado al final las dos plantas Están al 62 y 60% De los cubos La máquina en la cuesta es incontrolable Tío Se te va Mira, a ver, se lo suelto Y se va para donde le da la gana Tenemos que intentar entrar en terreno Plano lo antes posible Llevo diciéndolo Dice Pero Ah no Está 60 o 82 Pensaba que estaba 60 o 82 62 Vamos a esperar que se vacile un poco Eso es Ya está o no Sí Pero le quitas el freno en barro y Va sola Sol y carocho ni acelerar Ahora sí No hace falta ni acelerar Vamos a quitarlo de aquí abajo Bájale más A ver Bájale Bájale Ahí Vamos a intentar coger esto de aquí Esta señora enseguida En cuanto acercas Como es autocargable En cuanto acercas Nada En dos segundos está llena Una pasada Ahí No te acerques más Hostia Tenemos aquí la 97 Lo vamos a cambiar Lo vamos a cambiar Porque vamos a echar Y se va a perder Eso sí Ahora nos van a hacer falta En cubos A manos llenas A ver El otro Cuánto está 69 A ver si aprendo Subirme a la máquina Relativamente rápido Va Vamos a empezar a echar Aleja la cámara Bueno esta gente Dijeron que eran Que estaban trabajando Ocho personas Supongo pues que Supongo que tendrán Pues que coger a más gente Lógicamente Aunque bueno Una vez hecho el juego Ya no le hará Tanta falta Tanta gente Aunque bueno Una vez hecho el juego Aún tiene mucho por hacer Mucho mucho En el sentido de Más maquinaria Que quieren meter Que tengan que meter Sal para atrás Estoy dando marcha atrás Y no me acepta A ver ahí Ahora venga Ya está cargado Hace media hora Es una lucha Pero está bien Está bien Está divertido La cuesta La cuesta El problema es la cuesta Luego irá todo Bastante mejor Sobre el recto Irá Mucho mejor La cuesta Su suplicio Para, para Que se ha bugeado Esto mucho Le voy a Voy a guardar Que no me fío Ni leches Está pegando ahí Unos lagazos Guapos Noventa y dos Noventa y tres Noventa y cuatro Vale Voy a bajar A cambiarlo El cubo Y ¿Qué hora es? Son las siete y media Habrá que empezar Ah Es ochenta y siete Había leído Noventa y siete Fallo Fallo mío Vamos a ir bajando Termine de caer Todo lo que hay en la pala Bueno y lo dejaremos aquí Ya enseguida Se va a hacer de noche Aprovecharemos con que se hace de noche Que me rompas el generador Ya va A poquito a poco A ver si vamos Sobre todo Buscar Suelo Suelo plano Eso es fundamental Para ir Es que se Se lanza Como una bestia No controlo La baguina O sea Se va Huesta abajo Ya toma Por saco O sea ¿Ves? En cuanto sueltas El acelerador Se va a cuesta abajo Pero una loca No controlas Ni donde quieres ir Ni nada de nada Hace ya luego le da la gana O sea Cuando nosotros a ver sal de aquí vamos a ponernos por la zona esta de las de las plantas de lavado así cogemos aquí tierra el de la derecha le está costando bastante se llena mucho más el de la izquierda el viejo el que ya teníamos el primero que compramos no sé por qué no sé si es que le estoy echando más está muy cerca ahí no sé si es que le estoy echando más vale, ahora sí ahora sí que me voy a bajar a cambiar el cubo bueno, vamos a dejar ya cambio el cubo y lo dejamos 98 y 26 por supuesto yo, hombre yo estoy casi convencido de que vamos a coger bastante más oro pero también os voy a decir que vamos a gastar bastante más vamos a gastar el doble tenemos dos plantas gastamos el doble eso está claro eso está claro eso no hay ni que decirlo joder, no se ve ni torta ahora ahora no veo ni yo no, 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 no levantar bueno le doy a la X para la máquina nos bajamos ahora sí no, me despido voy a parar las plantas bueno un capítulo largo dos horitas 2-0-2 paramos la planta está muy wea oís el sonido mierda y no veo nada bueno lo he dicho gente lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado hemos estado dos horitas yo creo que ha estado muy bien hemos hecho varias cosas hemos cargado con la hemos cargado con la excavadora ahora estamos cargando con la con la cargadora nunca mejor dicho hemos comprado una segunda planta de lavado y bueno tendremos que comprar más cubos seguramente si no esto se nos van a quedar cortos pero bueno a ver si llegamos mira ya veo mira esto esto empieza a ser plano ya ya estamos entrando en la zona plana para poder trabajar es que aquí vas con la excavadora para adelante y se te va para atrás tío es que es una pasada no se está no está cayendo mucho fuera eso es bueno eso es muy bueno y lo he dicho espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo adiós vamos a ver en el siguiente capítulo 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 vamos a ver en el siguiente capítulo